Si bien es cierto que para muchos, los números no tienen significados mágicos, ni están ligados a la energía o a cambios de mentalidad y conciencia, o influyen en el destino o en la suerte de los hombres, para otros en cambio, los números no son solo dígitos, ya que los números estarían ligados a sucesos importantes, personas o cosas, hechos históricos que parecerían no ser accidentales o casuales, por diferentes patrones que se repiten a lo largo de la historia. Hoy hablaremos del número 7, un número que ha acompañado al hombre desde los inicios del tiempo. No es casualidad que la creación de Dios duró 7 días, el número 7 parecería ser uno de los números más importantes para la mayoría de religiones y civilizaciones. Según la cabala, el 7 representa la ley divina que rige al universo, los 7 días de la semana, haciéndole honor a los 7 astros que desde la antigüedad fueron visibles desde la tierra. Dios y su pacto de paz con la humanidad, donde la señal sería el arcoiris con 7 colores, la música y sus 7 notas, los hebreos y sus 7 velas en el candelabro, las 7 maravillas del mundo, los 7 pecados capitales, la sagrada danza de los 7 velos, Jesús y sus 70 veces 7, los 7 mares, en el tarot el carro, el arcano número 7 representando el umbral iniciático. El 7 según Hipócrates, tiene virtudes ocultas, es dispensador de vida y fuente de cambio. El número 7 en la numerología, es signo de pensamiento, espiritualidad, de conciencia y sabiduría, y es que es imposible dejar de nombrar las 7 artes, los 7 sellos, los 7 arcángeles, las 7 trompetas del apocalipsis, que tal los 7 chakras, la base de la alquimia y sus 7 metales, el 7 es el número mágico, y podemos seguir, las 7 frases de Jesús en la cruz. El 7 representación del todo, pasando a la literatura, en el cuento de Pulgarcito, este es el menor de 7 hermanos, el ogro tiene 7 hijas, y las botas que Pulgarcito roba al ogro, llevan por nombre, 7 leguas, 777. O que tal Blancanieves, y los 7 enanos, y en el cine, Cantinflas y su eterno 777. Si esto pareciera poco, podemos ver al rey del pop, Michael Jackson, y su vínculo con este número. Existe una frase que dice, los números rigen el mundo, y esto podría ser cierto. Tanto como que fue el séptimo hijo de 9, su nombre y apellido, lo conforman 7 letras, respectivamente. ¿Casualidad? Está bien. Pasando a otro terreno, tenemos otro claro ejemplo. Alemania, actual campeón del mundo en el fútbol, y su extraño vínculo con el número 7. Alemania, queda en el grupo 7, que avanza la primera ronda con 7 puntos, y logra anotar 7 goles a favor. Germany en inglés, lo conforman 7 letras, y es campeón en el 2014, que al ser sumados los números, dan como resultado, 7. ¿O qué tal los dados? Que no importa cual cantidad caiga arriba, la suma de los lados opuestos, siempre darán como resultado, 7. O las pléyades, mejor conocidas como las siete hermanas, mencionadas por muchas de las más importantes antiguas civilizaciones. Ahora pasemos a la vida de Simón Bolívar, el libertador, nace el mes 7 de 1783, su primer discurso lo hace a los 27 años, también en julio, mes 7. Murió a los 47 años, el 17 de diciembre de 1830, Bolívar tiene 7 letras. La cantidad de las letras de su nombre completo, dan como resultado, 52 letras, que al sumarlas, dan 7. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar Palacios. Y ya para terminar, dos de los acontecimientos más importantes de la historia, la conquista de América, en el año 1492, que al sumarlos, dan 16, que a su vez suman 7. O el hombre en la luna, 1969, que sumados dan 25, y a su vez 7. ¿Coincidencias? ¿Casualidades? Júzguelo usted mismo. Yo me despido, no sin antes agradecerte tu tiempo, invitándote a que des like y que compartas este video. Muchas gracias, bendiciones para ti y los tuyos.